Memoria para lo inútil que es vergüenza Piedra, soga, cuello, comedia, orquesta Yo feriante me quedo, tú a claudicar Cada uno se arruina la vida como le da No hay nada más triste ni nada más que nada Cuánta soledad perforando esta cabeza En donde perdimos el don de Tarzán Solamente tenía conmigo curiosidad Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia Ahora crecer, multiplicar, ser piedras Tan erosionadas o con vidas bien voltean Aquellos veranos riendo caladas Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo de vino y rosas Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia Tiempo a la historia Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas Tiempo somos la historia Tiempo roll a la historia Tiempo roll a la historia Tiempo bondad sen regrese